Hola hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno en el video anterior hablamos acerca de la historia de las otras tribus germánicas, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los francos germánicos, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Los francos fueron un pueblo germánico conformado por tribus germánicas menores procedentes de la Baja Renania y de los territorios situados al este del río Rhin en lo que hoy en día es Westphalia en Alemania. Los francos pertenecen a la rama de los germanos occidentales que incluyen a más de 25 tribus germánicas. La palabra franco significa libre ya que los francos no fueron dominados ni por el imperio romano ni por ningún otro pueblo, aunque la palabra franco también podría derivar de las palabras frayer ranken que más o menos significa viajeros libres. Sobre el origen de los francos no se sabe demasiado y lo poco que se conoce se sabe gracias a Gregorio de Tours quien era un cronista galo romano autor de una obra titulada la historia francorum que nos habla de la historia de los francos hasta el año 594. En su obra Gregorio de Tours cita varios autores como por ejemplo a Sulpicio Alejandro quien fue un historiador romano del siglo IV y también cita a Renato Profuturo Friguerío quien era otro historiador romano del siglo V, los cuales serían desconocidos si Gregorio de Tours no los hubiera incluido en su obra. Sin embargo otras fuentes fueron las de Amiano Marcelino quien fue un militar historiador romano del siglo IV y Sionio Apolinar quien fue un noble y terrateniente galo romano quien también se desempeñó como obispo. Según la información recolectada los francos pudieron haber surgido de la unión entre varios grupos germánicos menores como por ejemplo los usípetes, los téngteros, los sicambrios y los brúcteros además de otras tribus germánicas menores quienes habitaban en el valle del río Rin en el este. Además también se cree que estas tribus se unieron debido al desorden de las guerras marcomanas que iniciaron en el año 166 pero también por los conflictos generados a causa de esta guerra durante el siglo II y el siglo III. La primera vez que se menciona un territorio franco es en una obra titulada El relato de los emperadores romanos Penegerris y Latini a principios del siglo IV. En esa época un territorio que sería el área del norte y el este del río Rin en lo que hoy en día sería el estado de Renanía en Alemania sería el estado de los francos. En este territorio vivían los francos y las tribus menores que los componían como por ejemplo los sicambrios, los alios, los téngteros, los usípetes, los bindélicos, los brúcteros, los amcibaros, los cámaos y los catos. Algunas de estas tribus suministraban tropas a los romanos en el área de Limes para proteger las fronteras del imperio. En un principio los francos se dividían en dos grupos quienes tomaron sus nombres de donde habitaban. Los francos alios habitaban en el valle inferior del río Rin entre lo que actualmente son los Países Bajos y el noreste de Alemania. Su nombre estaría vinculado al río Ixel y según otros por dos palabras germánicas, la primera se mar y la segunda isala que significa aguas oscuras. De esta manera de aquí provendería el nombre de salios. En el siglo III por otro lado vivían los francos ripuarios quienes habitaban en el curso medio del río Rin y su nombre derivaría el vocablo latino ripa que significa río y hace referencia a la gente de Rin. De esta manera de aquí provendería el nombre de ripuarios. Cabe destacar que para el siglo IX la división entre los francos salios y los francos ripuarios era prácticamente inexistente, sin embargo en su código legal sí mantenían una división. Según Gregorio de Tours los francos originalmente habitaban en Pannonia pero luego se asentaron en el área del río Rin. También se sabe que para el año 250 un grupo de francos aprovechando la debilidad del imperio romano se dirigieron a través del río Rin y llegaron hasta el área de Tarragona que hoy en día es España, ocupando esa área durante décadas hasta que las fuerzas romanas los expulsaron de allí. Pero 40 años después los francos tomaron la región del río Escalda que actualmente se encuentra en Bélgica e interfirieron en las rutas marítimas de los romanos en dirección a Britania. Sin embargo los romanos pacificaron la región pero no expulsaron a los francos de allí. Entre los años 355 y 358 el emperador Juliano intentó dominar las vías fluviales del río Rin que se encontrarán bajo el control de los francos y volvió a pacificarlos. Sin embargo en esta ocasión Roma les concedió una parte considerable de la Galia Bélgica. En ese momento los francos se volvieron federados del imperio romano. De esta manera los francos también se volvieron el primer pueblo germánico que se asentó de manera permanente dentro de las fronteras del imperio. Por otra parte se cree que el neerlandés hablado en Flandes en la región de Bélgica y también en la región de los Países Bajos sería originaria de las lenguas germánicas francas antiguas. Los francos prosperaron en las tierras romanas pero algunos apoyaban a Roma pero otros estaban en su contra como fue el caso de Flavio Bauto, Albogastes y Malobaudes. Después de la caída de Albogastes durante la batalla del Frigio cuando él se suicidó, su hijo Arigio estableció un condado hereditario en el área de Treveris. A pesar de ser aliados de Roma desde la década del año 420 los francos aprovecharon la decadencia romana para extenderse en el sur de manera que fueron conquistando gradualmente la Galia, al norte del río Loira y al este de la Quitania Visigua. La invasión franca sucedió en el área del río Som y en la actual ciudad alemana de Munsta. Luego avanzaron por la región parisina donde acabaron con el control romano de Siagrio en el año 486 y luego prosiguieron al sur del río Loira donde expulsaron a los visigobos en el año 507. No se sabe demasiado acerca de los reyes francos anteriores a los merovingios y de su dinastía. Sin embargo unos años antes los primeros reyes francos fueron Faramont quien reinó entre los años 419 y 427 y Clodion quien reinó entre los años 427 y 447. Sin embargo la existencia de estos reyes parece más mitológica que real. Sin embargo según Gregorio de Tours Clodion como primer rey de los francos él comenzó la conquista de la Galia tomando camara con que hoy en día es Cambrai y luego avanzó el río Som incluyendo la región de Totsandria que incluye los ríos Mosa y el río Escalda que actualmente se encuentran entre Bélgica y los Países Bajos. Para el año 451 el consul Aesio pidió ayuda a sus aliados germanos en suelo romano para enfrentar a los unos quienes cada vez eran más amenazantes. Los francos salios ayudaron a Roma mientras que los francos riporios se encontraban divididos. Pues los francos riporios que habitaban dentro de las fronteras imperiales apoyaron a Roma pero los francos riporios que habitaban por fuera de las fronteras imperiales apoyaron a los unos. Sin embargo los francos riporios que estaban por fuera del imperio tuvieron que volver a la Galia ante el avance 1 de Atila. Los francos de esta manera de forma general lucharon junto a los romanos durante la batalla de los campos cataláunicos. Posteriormente cuando Atila se marchó los francos se establecieron de forma definitiva ante los Países Bajos, Bélgica, Alemania y el noreste de Francia. Los sucesores de Clovión son figuras poco conocidas pero según las fuentes de Gregorio de Tors su sucesor fue Merobeo quien según se cree luchó durante la batalla de los campos cataláunicos en contra de Atila. Con Merobeo comenzó la dinastía merovingia de los francos. Posteriormente el sucesor de Merobeo fue su hijo Childerico I quien se casó con la reina de Turingia llamada Vacina. De esta relación nació en el futuro Cloveo. Childerico I al final de su reinado tuvo varios éxitos. Por ejemplo los francos aliados con el general romano egidio derrotaron en Orleans a los visigúos en el año 463. Para el año 469 los francos y los romanos vencieron a los sajones que amenazaban Angers. Y para el año 476 cuando cayó el imperio romano occidental Childerico I firmó un tratado de paz con Odoacro y con los Érulos. Posteriormente los francos lucharon junto a los sajones para expulsar a los alamanes al sur. El intento de conquista de Alemania por parte de Childerico I fue su último intento de expansión. Pues luego murió y fue sucedido por su hijo Cloveo. Cloveo tenía 15 años cuando asumió el mando pero Cloveo fue muy importante para los francos ya que él comenzó una política de expansión y consolidación sobre las tribus germánicas que se hallaban ahí cerca. Él comenzó a ampliar el territorio franco al sur y al oeste de la Galia. Cloveo también comenzó varias campañas militares con el fin de consolidar su control sobre la Galia y el área de Renania. Dentro de la cual sucedió la batalla de Suissons en la cual el hijo del general romano Egidio llamado Afranio Siagrio fue derrotado por Cloveo quien tomó París y así acabó con la dominación romana en la Galia en el año 487. Para el año 4296 sucedió que los alamanes atacaron a los francos riporios en el área de Tolviac que actualmente es Alemania. Los alamanes realmente casi igualaban a los francos en todos los aspectos. De hecho los alamanes masacraron a los francos riporios y a su rey Siguberto el Cojo. Los francos riporios en medio de la desesperación buscaron la ayuda de Cloveo quien respondió dirigiendo un ejército en contra de los alamanes en Tolviac. Cuando Cloveo llegó él estuvo a punto de caer ante los alamanes. Sin embargo en ese momento sucedió un hecho muy importante. En un principio Cloveo era pagano pero su esposa la princesa burgundia Clotilde era católica y Cloveo le pidió al dios cristiano de su esposa que le ayudara en contra de los alamanes en medio de la difícil situación. Posteriormente en un giro de los acontecimientos la batalla terminó siendo una victoria para los francos y los alamanes fueron masacrados y los que sobrevivieron se sometieron al poder de los francos. Este hecho fue muy importante por varios motivos. El primero es que Cloveo se cristianizó y como él se cristianizó el pueblo franco también lo hizo. Segundo, cuando los francos aceptaron la fe cristiana católica ellos recibieron el apoyo de los habitantes galoromanos. Así que cuando los francos iniciaron la conquista de la Galia ellos recibieron el apoyo de la población local y esto les permitió afianzar su control. Esto por ejemplo sucedió cuando los francos entraron en guerra con los visigodos. El reino visigodo también era cristiano pero de fe arriana, que el arrianismo era una corriente cristiana considerada herética por la iglesia católica. Entonces los habitantes galoromanos que eran católicos y que se encontraban bajo el control del reino visigodo pues ellos prefirieron apoyar a los francos quienes eran católicos. El tercer motivo es que gracias a la cristianización de los francos tanto la iglesia católica en Roma como los francos estrecharon los lazos. Cuarto, que la iglesia católica romana encontró un aliado fuerte en el reino de los francos y esto permitió que la iglesia se pudiera afianzar en el continente europeo. Y los francos a su vez necesitaban de la iglesia católica ya que los católicos y pues la iglesia eran hombres expertos en la administración. En cambio los francos les faltaba mucho por aprender acerca de cómo administrar. Y esto no solo se vio con los francos sino con todos los reinos germánicos en general. Por este motivo los francos más adelante se convirtieron en los defensores del cristianismo en Europa occidental y por lo tanto pues esto definió la historia de Europa. Mientras tanto los reinos germánicos que eran de fe a riana fueron por ejemplo los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los lombardos y durante un tiempo los burgundios. Gracias al catolicismo de los francos la dinastía merovingia dio origen a uno de los reinos germánicos más estables de Europa occidental. Es importante señalar que los dos reinos germánicos de Europa occidental más poderosos en esa época fue el reino franco y el reino visigodo de España. Ya que a pesar de que el reino visigodo de España era cristiano pero de fe a riana, los visigodos lograron crear uno de los reinos mejor estructurados en lo que a leyes y organización respecta, de la misma manera que lo hicieron los francos. Sin embargo los francos eran un pueblo germánico que no poseía leyes. Básicamente todo era ojo por ojo y diente por diente, de manera que las cosas se resolvían por medio de la violencia. Esto causó anarquías al final de la época y también afectó al comercio, que llegó a haberse interrumpido ocasionalmente. Esto dificultó de manera creciente la vida cotidiana, lo que generó una fragmentación y la localización de la sociedad en villas. Otro punto era que la población era muy analfabeta, aparte de los eruditos eclesiásticos quienes más o menos tenían algo de educación. Sin embargo esto no sólo sucedía dentro del reino de los francos sino esto sucedía en toda Europa y también en otras regiones fuera de ella. Los merovingios al igual que otros soberanos germánicos ellos tenían la costumbre de dividir sus tierras entre sus hijos, ya que los germanos no sabían gobernar y este patrón se vio reflejado en los primeros reinos germánicos. Por ejemplo esto se vio en los lombardos y por ejemplo también en los vándalos. Por este motivo hubo divisiones territoriales, redistribuciones, reunificaciones y nuevas particiones. En este proceso se originaron asesinatos y guerras civiles. Debido a este desorden general es difícil describir exactamente las fechas, las fronteras de los reinos francos o quién gobernaba en cada uno de estos reinos. Otro problema fue el bajo nivel alfabético de la población ya que en esa época no se dejaron documentos escritos. Mientras tanto cloveo continuó con la expansión de los francos y para el año 507 los francos junto con los burgundios derrotaron a los visigubos en la batalla de Bobilé, expandiendo la frontera franca hasta el oeste llegando hasta los montes pirineos. Después de la batalla Gregorio de Tours nos indica que cloveo sometió a otros reyes francos o salios con el fin de centralizar el poder. Cuando en el año 511 cloveo murió el reino de los francos se dividió entre sus hijos. Clotario I fue rey de Soissons y rey de los francos en general. Childeberto I fue rey de París, Clomiro fue rey de Orleans y Teórico I rey de Reims. Durante el gobierno de Clotario I él inició guerras en contra de sus hermanos para tomar sus tierras y centralizar el poder bajo su mando. Después guerrero en contra de los burgundios y la primera guerra burgundia fue exitosa en un principio, pero los burgundios continuaron libres después de varios contraataques. Clotario I atacó a los turingios primero para ayudarles en su guerra civil, pero luego la campaña de ayuda se convirtió en una guerra de conquista, así que los francos se anexionaron turingia por la fuerza, la cual fue una victoria de los francos. Luego estalló la segunda guerra burgundia cuando los francos atacaron a los burgundios y ellos fueron derrotados y conquistados. En un principio cuando los ostrogodos eran aliados de los burgundios los francos no atacaron, pero cuando los ostrogodos se debilitaron los francos aprovecharon y se anexionaron burgundia y luego atacaron a los vicigodos. Los francos tomaron Pamplona y Zaragoza pero los francos fueron derrotados por los ejércitos vicigodos y tuvieron que huir de la península ibérica. Posteriormente los francos tomaron el área de Provenza que anteriormente hacía parte del rey ostrogodo y luego los francos bajo el mando de Clotario I hicieron la guerra en contra de los ajones pero no los lograron someter. En el momento en el que los ostrogodos comenzaron a decaer Clotario I aprovechó y tomó la ciudad de Metz que se encontraba bajo el control de los ostrogodos y de esta manera durante el gobierno de Clotario I él había logrado adquirir varias tierras para el reino franco. Durante el reinado de Clotario I él logró reunificar al estado franco pero cuando él murió el estado franco volvió a dividirse en el año 561 en las siguientes áreas Neustria, Austracia y Borgoña. Sin embargo con el pasar del tiempo la dinastía merovincia comenzó a disgregarse. El último monarca importante fue Dagoberto I. Dagoberto reinó sobre Austracia pero luego unificó al territorio bajo su mando. Dagoberto fue muy respetado y fue el rey merovincio más importante de su época. Él reorganizó la administración, la justicia, el arte y donó a la iglesia. Además también fundó la abadía de San Dionisio la cual sería la tumba de muchos reyes de Francia posteriores. Él fue el último rey merovincio que administró personalmente el reino franco. También construyó el castillo de Altes Eschloss en la actual ciudad alemana de Meseburg. Dagoberto firmó alianzas con los bizantinos del emperador Heráclio, con los lombardos y con los sajones para frenar las incursiones de los eslados. Cuando murió Dagoberto él dejó en el trono a sus hijos quienes eran muy pequeños por lo que comenzó la caída merovincia por lo que los mayordomos en esa época comenzaron a conspirar por el trono. Esa época fue llamada la época de los reyes holgazanes. A partir de este momento comenzó el final de la dinastía merovincia. Esto sucedía en el año 639. Es en este punto donde aparece Carlos Martel quien era mayordomo de Austrasia y duque franco. Con Carlos Martel se sentaron las bases de la futura dinastía carolingia. De esta manera pues comenzó el final de la dinastía merovincia y dio paso al reino franco carolingio. Bueno hasta acá llega el vídeo si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente vídeo hablaremos acerca de la historia del reino franco bajo el mando de la dinastía carolingia. Así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias por su atención.